Vida mía Para amarte Algo más quiero decirte Ya no puedo más fingirte Porque eres toda mi vida Si esta vez que me dejaste Pensé que todo era fácil Sabes, me jugué la vida Por tu amor corté mis venas Fui a caer entre tinieblas Y una voz dijo regresa Desperté como un chiquillo Lleno de llanto y de frío Pero con algo mágico Levanté, miré hacia el cielo Y una luz pinto con fuego Amala con toda tu alma Ahora que todo no sabes Que de amor soy un cobarde No se lo digas a nadie Y si lo cuentas, tique un loco Quiso ser feliz un poco Con la niña De su vida Que eres tú Eres mi vida Eres mi sol Eres mi amor Eres mi vida Eres mi sol Eres mi anhelo Eres mi amor Eres mi amor Eres mi vida Eres mi sol Eres mi anhelo Eres mi amor 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 Gracias.